¡Solo Rú! ¡Sos bien! ¡La bajanza está acá! ¡Shh! Hay una fuerza escondida aquí en mi corazón Que me ayudará a continuar luchando Llevando consigo el orgullo Y el coraje en mis puños Me también diría a seguir de un gran acercar Aunque haya de hacer los pies Sale como es cierto Voy a dejar que eso me llegue a afectar Pues las lágrimas en el mañana Se disipará Estoy seguro Miedo nunca será una barrera Si creo en mí mismo no queda Ya nada más porque te veo A tu lado sé que nada me podrá detener Tu sonrisa es la energía que mi vida trae Todo es de llanto y sudor Ya verás La pena va a entrar Si me troto me llegara a desesperar Debo creer firmemente que lo voy a lograr Cada paso es de la gente que jamás Me verás PRACASANDO El Gironi ¡Vamos! Vamos Jumos Si Se me haces estar en el nivel jaguí El Se me la Se me la Se me Se me la 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 Su Su ¡Suscríbete! I can't do it. I can't do it, but I can't do it. Okay, bye bye. Yeah, you can do it. Blast, haha. That's it. I'll do it but I'll do it and I'll be driving it, but I'll be driving it so terrible. 到那裡 ¡Suscase! 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 ¡YES! ¡Suscase! 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 legovercollaro..... ¿Otweet? ¡Es ocultante! ¿Por qué...! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yes! No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Okay, let's see when you go. 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 Oh, okay, let's see when you go. Okay, let's see when you go. Okay, chunk guys. Go, chunk. Wow, this is even better. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para qué pasa? ¿Para qué pasa? ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Perozamos que el dinámico caro! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Perozamos que el dinámico caro! ¿Qué pasa? ¡Perozamos que el dinámico caro! ¡Perozamos que el dinámico caro! ¡Perozamos que el dinámico caro que le diobrachte ziemlich andré! ¡Perozamos! ¡Perozamos que la discapacidad! ¡Perozamos que esas taki aleginas! ¡Perozamos que el dinámico caro no! Oye, 33 de guerra! ¡Perozamos a build producción de planificas! ¡Perozamos! ¡Perozamos que el dinámico caro y le espantado! ¡Perozamos que los guantes de piano nos rencionezamos! ¡Atalizamos más, mira! ¡Suscríbete! 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 Dormir no la otra vez, no sé, sí, 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 sí. No, no no, 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 sí, 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 sí. Ya, es el mismo que está con la gente que no está bueno. Entonces, no sé, no sé, no sé si lleno. Sí, fue el mismo que no se dio. ¡Suscríbete! 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 muy bien ¡Suscríbete al canal! 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 Música ¡Gracias! It's driving, I had to go to the top of it. That's not it. It's not it. It's not it's not it's not it. It's a thing to call to the purpose. You can't see but very things they say. Oh my god, Thor. The Terror War. You can see this Terror War becomes comparing you to the point. Big easy bonus. I'm getting this since it's the Prince or the Gold Coast. So, what's he doing? I'm getting this because it's like a regular car. If he's going to get a stop, he's going to get a stop. ¡Suscríbete! Ok, come out. Ok, you big bully, I'm gonna beat you out. Oh, look at the Donald Trump undo, dude. Ok, come out. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 Sorry for the talk. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué es lo que quiero? No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.